Hola, soy Francisco Salvador Fonseca, director de vinculación y formación ignaciana de la Universidad Iberoamericana Tijuana. Quiero saludar por este medio a los artistas, organizadores y espectadores de la segunda fiesta de las artes y sobre todo quiero agradecerles su iniciativa y participación en esta prolongada espera del fin de la crisis sanitaria mundial. Si bien es cierto, en este tiempo de pandemia no tenemos el placer de que nuestros sentidos experimenten el contacto directo con una expresión artística o una obra de arte, afortunadamente los artistas han sabido adaptarse y no han dejado de producir y de hacer llegar sus obras a muchos, aunque sea mediados por la tecnología. De hecho, esta edición de la fiesta de las artes seguramente no sólo llegará a nuestros estudiantes, sino también a su familia. Ojalá la segunda fiesta de las artes en este contexto no sólo sirva para recrear, sino también para transmitir la vida que está detrás de cada obra de arte y de cada expresión artística. La Ibero Tijuana, consciente de la función que cumple el arte y la cultura en la vida humana, ha puesto todos los medios para mantenerlo presente en la vida de la comunidad universitaria y de la sociedad de Tijuana. Ahora que celebramos la segunda fiesta de las artes, nuestra casa de estudio renueva su compromiso de mantener dentro de sus prioridades el rescate de la cultura nacional, el apoyo a los artistas y la búsqueda de espacios para que sus obras lleguen a todos. ¡Mis mejores augurios y felicitaciones! Hola, ¿qué tal? Con gusto damos inicio a la segunda edición de la fiesta de las artes Ibero. Cumplimos un semestre más de talleres, transmisiones, eventos y actividades realizadas desde casa, llegando hasta sus hogares a través de sus pantallas, sin poder tocarnos y viviendo en comunidad a distancia, pero unida esta pandemia, que nos ha traído pérdidas, aislamientos y complicaciones. Sin embargo, estamos conscientes que es solamente con solidaridad, empatía y sensibilidad que podremos ver la luz en medio de este camino. En la coordinación, confiamos en la expresión artística como medio para ser más humanos. El arte, en todas sus dimensiones y expresiones, desde las más sutiles hasta las más profundas, nos permiten tener mayor conciencia de nuestra persona y de nuestro entorno. Es por eso que hoy iniciamos esta fiesta en comunidad. Queremos celebrar y agradecer la vida y encontrarnos durante toda esta semana con múltiples presentaciones y actividades. A esta fiesta se le suma el Día Internacional de la Danza, que se celebra el próximo jueves 29 de abril. Dentro de este marco, tendremos diversas actividades que van desde una presentación especial que nos ha compartido nuestra maestra Gabriela Bulko, así como justo hoy iniciamos una colaboración con el Festival Joven Danza Universitaria, que realiza la Universidad Católica del Ecuador. Y finalmente, nuestras y nuestros maestros de danza han organizado un encuentro que lo han llamado Vidas que Bailan, un jam virtual. Las y los invitamos a que formen parte también de estas actividades. Sin más preámbulo, quiero darles las gracias a todas y todos los que han participado y han confiado en nuestros talleres y en nuestra casa de estudios. Gracias a todas y todos los maestros de los talleres artísticos por su tiempo, dedicación y poder llevar con éxito este cierre de talleres. Gracias a todo el equipo de la coordinación de Creación y Reflexión Artística, a Rebe, a Luis, a Lázaro, a Daniel, a Víctor, a Miguel. Muchas gracias. Y también gracias a nuestras Universidades Hermanas Ibero Tijuana y el Tecnológico Universitario del Valle del Chalco, por la suma de esfuerzos y por los lazos de colaboración que día a día se han venido fortaleciendo. Gracias a todas y todos ustedes por sintonizarnos, por ser parte de esta comunidad latente. Bienvenidas y bienvenidos a esta fiesta de las artes. A un año de este desafío continuamos en marcha, juntos y juntas acompañándonos fortaleciendo el camino por medio de herramientas tecnológicas. El arte nos permite expresar nuestras emociones. Poco a poco hemos ido adaptándonos y transformando nuestra realidad. El arte nos permite ver más allá y mejora nuestra salud mental, libera el estrés y nos ayuda a sentir mayor claridad y calma. Cada uno de los talleres fortaleció este espacio de encuentro a pesar de la distancia. La experiencia artística nos une y nos ha ayudado a reflexionar con las y los otros. Me llena de alegría darle la bienvenida a la segunda edición de la Fiesta de las Artes. En conjunto con nuestra Universidad de Hermana Ibero Ciudad de México, compartimos el sueño de construir una comunidad más unida y fortalecida a una distancia. Gracias a todas y todos los que han formado parte de nuestros talleres, conferencias, conciertos y diversas actividades que hemos llevado a cabo durante este semestre. Gracias a los maestros y maestras que hacen todo esto posible. Sin ustedes no podríamos. Son ustedes el pilar del trabajo que veremos durante esta semana. Gracias por confiar en ambas coordinaciones. Como dice San Ignacio de Loyola, alcanza la excelencia y compártela. Para San Ignacio, dar lo mejor de uno mismo y compartirlo con los demás es fundamental. Crecer por medio de la cooperación es un aprendizaje, tanto como para la vida profesional como para lo personal. También quisiera agradecer a mi compañera Daniela García por siempre estar al pendiente y apoyarnos en todos los de los talleres artísticos. Muchas gracias, Dani. Y pues sin más, disfrutemos de esta fiesta. Bienvenidos y bienvenidas a la Fiesta de las Artes. Ha pasado un año de la primavera más silenciosa. Nos separamos para persistir y en el camino aprendimos a convivir con el miedo y la incertidumbre. Y es justo ahí donde parece que crece el peligro, donde encontramos aquello que nos salva. Frente a una realidad rabiosa, intensa y desafiante. Seguimos contando historias, imaginando mundos y provocando torbellinos de reflexión. Y es que no solo se trata de aprender danza, canto, cerámica, escritura, pintura, actuación o edición. Se trata de retarnos, desafiarnos y aventurarnos a la experimentación, la escucha activa y la construcción del pensamiento. Aprendimos que basta un impulso para encontrar el mundo sensible interno que todas y todos tenemos. Acudimos al encuentro y en comunidad alcanzamos las metas trazadas. Conscientes del momento, abrimos nuestras aulas y expandimos los procesos. Entendimos que el camino no es el mismo para todos y todas y que en donde hay uno, hay dos. Poder, potencia, escucha, creación, poemas, silencio, sudor, trazo, melodías, escritura, humor, improvisación, composición, descanso, respiración, ritmo, textura. Aquí la creatividad, la imaginación y la exploración son detonadores de procesos artísticos que propician la participación activa. Preguntarse y volverse a preguntar, ahí reside la potencia. ¿Qué sería del aprendizaje si no se funda en el cuestionamiento? Aquí generamos reflexión y construimos con visión humanista. Dialogar, intercambiar, desarrollar, aderezado de fraternidad, cooperación y trabajo interdisciplinar. 26 talleres artísticos, 4 talleres cortos, un coro virtual, un taller de danza para docentes, un voluntariado artístico, más de 1,558 horas de clase, más 887 solicitudes de participación. Diversidad, riqueza, experiencia, aprendizaje, entendimiento, descubrimiento, colaboración. Hemos llegado, latentes. Pueden pasar. A partir de hoy y hasta el 30 de abril podrás escuchar, ver y sentir lo que la comunidad de los talleres artísticos de Ibero, Ciudad de México e Ibero, Tijuana hemos construido para ti. Bienvenidas y bienvenidos a la fiesta de las artes. Puedes pasar. A partir de hoy y hasta el 30 de abril podrás escuchar, ver y sentir lo que la comunidad de los talleres artísticos de Ibero, Tijuana, 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 T